Y el día de hoy en Open Plaza, William Luna, tremendo artista, todo para el mejor show, ¿dónde más? Aquí en Open Plaza. ¿Cómo está? ¿Fanática de William Luna, seguido? Claro, por supuesto. A ver, ¿cuál es su canción favorita? Niña Chay. ¿Desde cuándo siguiendo la trayectoria de William Luna? Desde sus inicios. Así. Acá también, seguido, buenas noches. ¿Fanática de William Luna? Obviamente. ¿Cuál es su canción favorita? Los Azules. ¿Justamente la que está tocando ahorita? Eso, me llega al corazón así. Ah, y dale, tres buenos recuerdos, tal vez. Caballero, fanático de William Luna. Cerrado, lo he visto coreando, hay todas las canciones. Siempre, toda una vida, siempre, siempre. ¿Desde cuándo sigue la carrera de William? Desde que era chiquito. ¿Cuál es su canción favorita? Amachi. ¿Cómo era? Oye, niña Chay, niña Chay. ¿Ya se fijó el quechase? Tal vez se lo ha dedicado a alguna enamorada, por ahí. Uy, uy, pero por favor, mi Valentín. No, son más. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Fanático de William? Claro. Te veo feliz, sonriente, que ya lo vas a conocer. Sí. ¿Qué le vas a decir a William con eso ahí adentro? Que es uno de mis cantantes favoritos. ¿Cuál es tu canción favorita? Niña Chay. Niña Chay, ¿por qué? A ver, cuéntame. Me recuerda a mi enamorada. Ah, ahorita, ¿actual enamorada o ex? Actual. Actual, actuario medio triste, pero lo dijiste medio medio melancólico, ¿por qué? Por el frío. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí, pues, feliz, esperando que me tomen la foto para el recuerdo. ¿La foto para el Face? Bueno, pero para el recuerdo, tío. Definitivamente, definitivamente. ¿Cuál es la canción que más le gusta escuchar de William? Bonito, me gusta más. ¿Ojos azules, tal vez? Ojos azules, no llores. No llores, ni te enamores. Amores. Ay, esa, qué bonita. De verdad, la música andina es muy bonita, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es importante revalorarlo con todos los jóvenes y con todo ello. Lo interpreta, ¿no? Harto sentimiento, ¿no? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien. Me vas asustada, los veo también. Me imagino que están emocionadas por William. Sí, sí. ¿Qué le vas a decir cuando entres? Que, un gusto conocerlo, ¿no? Le vas a dar un besito, tal vez, por ahí, en el cachete, obviamente. Sí, también, también. Es que es muy emocionante escuchar sus canciones, la música latinoamericana y escucharlo de parte de él. Muy bueno. Ahí está, chicas, ustedes también, me imagino. Sí. Tú también, un besito le vas a robar por ahí. ¿Dónde? En el cachete. ¿Cuál es tu canción favorita? Vienes y te vas. ¿Por qué? A ver. Me gusta la canción. No, 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 no se te asocia a alguna tercera persona por ahí. Tal, muy joven tú. ¿Cómo estás? Bien. ¿Fanático de William Luna? Sí. ¿Desde cuándo? Desde ahorita. Desde ahorita. Ah, ya, recién estás escuchando la música de William Luna. Sí. ¿Cuál ha sido tu favorita? El de No te enamores. Ah, ya, ¿tú te vas a enamorar o no te vas a enamorar? Cuéntame. No. ¿Jamás? Vas a sufrir con el amor. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál es la canción que más le gusta escuchar? Todas, todas son muy bonitas porque tienen un mensaje de amor y paz. ¿Qué opina de la iniciativa de Open Plaza de traer a tremendos artistas así como William Luna? Me parece que es muy bien porque permite que la mayor cantidad de juventud, sobre todo, venga y pueda apreciar a nuestros músicos contemporáneos. Ahí está, perfecto. La próxima semana también la banda de Pedro Sárez Bertis. Sí. Primera fila va a estar, me imagino. Claro, que sí, lamentablemente no está Pedro, pero van a estar sus amigos. Está la banda. Exacto. Muchas gracias. Fanaticasa, me imagino. No importa que tenga una cola de como 15 personas. Igual, espero, espero. No me importa. ¿La foto sí o sí? Sí, sí o sí. ¿Qué le va a decir a William? Ay, no sé, lo voy a abrazar, lo voy a besar, no sé. ¿Dónde? Todo, no, cachete. La esposa se va a poner celosa por ahí, ¿eh? ¿Casada, soltera, casada? Eh, Prometida. Ah, ya, Comprometida. Ahí está, genial, genial. ¿Cuál es su canción favorita? No, me encanta, pero en especial de la nada. Está de la nada, buenazo. Chao. ¿Cómo están, fanáticos de William Luna? ¿Ya habían escuchado su música? Sí. ¿Qué les parece? Esta es muy hermosa. ¿Tienen alguna canción favorita por ahí? Sí, Nina Chai. Nina Chai. ¿Crees que puedas cantar un poco de Nina Chai? No tanto. Tú sí. A ver, vamos. Nina Chai, tú sabes cuánto te quiero. Nina Chai, cuánto te amo. Nina Chai, tú sabes cuánto te quiero. Nina Chai, tú sabes que soy tu dueño. Nina Chai, vuelve. Y bueno, todo un honor tener a William Luna aquí en Huancayo, el cusqueño más querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, William? Muy agradecido con Huancayo, hermano lindo. Me siento muy feliz. Siempre he hecho que Huancayo es el termómetro de cómo va yendo nuestra carrera musical. Ya te extrañábamos, ¿no? No, pero no, desde el 2000 he seguido viniendo, ¿no crees que? No, pero ya la última vez ha sido ya bastante tempecito. Sí, cerca de un año, cerca de un año que no vengo a Huancayo, pero hace bien porque cuando uno vuelve a Huancayo y siente ese calor humano, uno se da cuenta de que está vigente como músico. William, tú no empezaste con música Nina, empezaste con baladas. Claro, baladas y rock de los 80. Ahí está, tú eres re contra rockero, así que uno de tus hijos, como uno de tus hijos también. Sí, en realidad mis tres hijos son rockeros. El mayor hace reggae en España y hace también hamburguesas. Ahí está, qué rico, combinación perfecta. Mi mamá dijo Sebastián. Valentín, músico extraordinario, que justamente hablaba en la tarde con mis muchachos. Valentín es de esos músicos que no le importa ser famoso, solamente disfrutar con la música. ¿Cuál fue el punto de quiebre que decidiste pasar de las baladas del pop rock a la música andina? Pues el mercado, el mercado y además las circunstancias propias de haber nacido en una ciudad tan bonita como es el Cusco. Ahí tenía todas las opciones, ¿no? O sea, haber nacido en Cusco es como ya un adyacente en tu vida, que escuches música jazz, rock, baladas. Mi mamá escuchaba desde guaynos tradicionales hasta música de recuerdo de, ¿cómo se llama? De los cinco latinos, Estela Raval, de los mexicanos. El primer disco oficial con música andina, Mírame. Mírame, sí. ¿Qué significa para ti ese primer disco? Una bendición, porque allí estaba Vienes y Te Vas y Lina Micholita, que no la toqué hoy. Es un himno, ¿ah? Sí. No se menciona en esa canción, automáticamente te asocian a ti, ya es una canción. Lina Micholita, la miro siempre en la mañanita. Qué canción. De verdad. Realmente que yo ni me lo imaginaba. Esos temas los grabé en Santiago de Chile, el año 1998, y no le prestaba atención. Al Vienes y Te Vas, por ejemplo, decía, es un relleno. Lina Micholita, es un relleno. Como que lo subestimas un poco. Claro, sí, en realidad, pero productores en Lima, muy conocidos, productores de Gianmarco, de Pedro Suárez, musicales, me decían, ¿por qué no escuchas a los Gaitán Castro? Y te confieso que esos años 96, 97, no, no escuchaba a los Gaitán Castro. Y yo en Chile comienzo a tener una identidad fuerte con mi tierra, ¿no? Justamente leí por ahí que tus amigos de Chile te molestaban por tus orígenes cusqueños. No me molestaban, me daban un despertar, mira. William, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes tan rica música? ¿Por qué no haces eso? O sea, fue un festival como un gusto chileno en el desierto de Quilitapia, en la cuarta región, donde yo fui con un teclaísta muy famoso cusqueño, que es Omar Ponce Valdivia, con quien grabé Vienes y Te Vas, y toda la producción de Mírame, la mayoría de las canciones. Entonces, él me llevó a un festival. Entonces, allí me enfrenté con unos rockeros así, metaleros, así tremendos, chilenos, con unas guitarrasas, ¿no? Yo tenía una guitarra electroacústica y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Voy a cantar de Montaner, voy a cantar de Siracún. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a cantar a los campesinos. Y siempre digo, ese río da guaylas, y los chilenos estaban ahí para abajo, esto es algo raro, che, ahí comienza todo. Y gracias a una argentina y una chilena, dos guapas chicas, que me dijeron, ¿por qué no haces lo que realmente sos? Y realmente ahí comienzo a hacer lo que realmente... Perfecto, perfecto. Por favor, William, un saludo para todo el público huancayino. Bueno, que Dios lo bendiga, muchas gracias, Huancayo. Gracias por hacerme dar siempre cuenta de que sigo en los corazones de muchos amigos, no solamente de Huancayo, sino todo el centro del país. Gracias. Y siempre me voy agradecido de esta hermosa tierra. Muchas gracias. Bueno, y esta noche William Luna no solo ha deslumbrado en el escenario, sino su preciosa acompañante, Valda María. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Huancayo? Oye, feliz, encantado con tu voz. Tremenda voz, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿de dónde ha sacado esa voz, ah? ¿No te ha chocado el clima, sí? No, en realidad estoy... Tengo pulmones muy fuertes, se podría decir. No como William, que ya está ahí con oxígeno. ¿Hace cuánto tiempo ya acompañando a William Luna? Hace tres años trabajo con él desde que tengo 17, desde que estoy en el colegio. Y, este, nada, estoy muy feliz de venir a Huancayo, de estar en todos lados. En realidad, muy lindo el público. Te he sentido la vibra. No siempre de todo. Y en esa época del colegio, ¿qué te decían tus compañeras, compañeros? Bueno, más que... Que fastidiaban, ¿eh? Me imagino. No, o sea, todos me decían, bien ahí, sí, que ya estás en los escenarios, que ya te sobras. Y yo, no, y a veces faltaban clases y coco, de que el estudio y esto. Y, más que todo, los profesores de disciplina estaban como que, bueno, por favor, no faltes. No es que seas estrella, pero... Por favor. Tienes que sacarte 20. Sí, explícate. Escuchamos un tema medio rockero, por ahí medio con un toque de sandana, más o menos. Chiriguaira. Es un tema que el señor William grabó con Elizabeth Jenkins. Si no me equivoco, hace años. Y este, es un muy bonito tema que está en inglés, en español y en quecha toda una mezcla, pero así como que un... un R&B blues. Ajá, o sea, no sabría identificar el género exacto, pero muy bueno, sonó bien. Muy lindo. A mí me encanta ese tema, es muy, muy lindo, ¿no? Luego para el programa Infiltrados. Infiltrados, me encantó mucho estar con ustedes hoy día. Gracias por el cariño, por la entrevista y les mando un beso.